Tenemos información en vivo, nos enlazamos con Edison Rentería, él se encuentra en la ciudad de Chiclayo. Edison, muy buenos días, adelante. Hola Susan, ¿qué tal? Muy buenos días, 7.24 de la mañana, te cuento que a esta hora se registra 16 grados en la capital de la Amistad. Efectivamente, nosotros nos hemos trasladado hasta la avenida Saiz Peña y Elías Aguirre y justamente estamos en pleno centro de la ciudad de Chiclayo y queremos mostrar a nuestros televidentes de Sol TV que continúan los buzones sin tapa en pleno centro de la capital de la Amistad. Esto es un peligro latente, justamente tanto para las unidades vinculares como para los transeúntes. Inclusive nosotros hemos podido notar que algunos colegiales se van, se desplazan por acá porque esta avenida Saiz Peña es muy concurrida, es una avenida muy transitada y es justamente que se exponen los escolares y bueno, también los ciudadanos en general. En todo caso vamos a tratar de conversar con algunos ciudadanos, vamos a esperar en todo caso para que nos indiquen más detalles, pero habíamos conversado con algunos vecinos y nos contaban que esto ya tiene varias semanas sin tapa, sin embargo ellos incluso han reportado, por así decirlo, han reportado, han denunciado este hecho, pero no les han hecho caso hasta el momento, entonces eso nosotros también ya lo hemos registrado en diferentes puntos de la ciudad de Chiclayo y por ejemplo nos acercamos acá en este buzón sin tapa y ahí vemos por ejemplo los desperdicios incluso que arrojan acá, me imagino algunos vecinos. Vecinos, señor, los buzones y tapas son recurrentes acá, bueno, en todo caso no se quiere pronunciar al respecto, pero nosotros hemos ya reflejado esta situación en diferentes puntos y por ejemplo ahí vamos a ver este, hay cáscara de, bueno, hay cáscara de, bueno, una guava, desperdicios, hay papel higiénico inclusive, bolsas, son paquetes de galletas, hay varios desperdicios, varios tipos de desperdicios que se encuentran acá en el interior de este buzón que se encuentra, como ya le he mencionado, entre la avenida San Espeña y Tías Aguirre. Señor, el tema de los buzones sin tapa, problema, diga, bueno, es lo que nosotros podemos dar a conocer, entonces en pleno centro de Chiclayo, somos Sol TV, siempre primeros en la información, contigo Susan en Estudios Centrales. Muchas gracias, Edinson Montería, por este despacho, que tengas un excelente día.